Con una inversión de 1.500 millones de pesos durante la vigencia 2017, la Secretaría de Desarrollo Económico impulsó la marca Región del Valle del Cauca a través de un plan estratégico y de mercadeo para el desarrollo de la gestión, coordinación y la validación de las subregiones del departamento. El acompañamiento a 22 empresas vallecaucanas a través del Fondo de Capital Semilla Valleín en alianza con el Sena se constituyó igualmente en uno de los logros exitosos en la vigencia 2017. La gestión de InvesPacific se vio fortalecida con el apoyo de esta secretaría, lo que permitió una mayor inversión extranjera en el departamento, generando más de 1.200 empleos.